Más tocado que otros días. De la situación en la que estamos y bueno, en este caso el guión de esta película, de esta temporada, pues bueno, pasa del miedo al drama, del drama a lo macabro como hoy, pues con esa acción final, bueno, pues ya digo, tocados porque no podemos estar de otra manera. ¿Has hablado del partido que podía llegar a ser el partido otra vez? ¿Quién ha sido quizás el resultado de un partido? Sí, el partido evidentemente que ha sido un partido muy extraño. Creo que la primera parte ha estado igualada, con alternativas para los dos equipos, poco a poco llegando a generar situaciones de gol. Casualmente, justo hemos tenido antes del 0-1 la acción de Adri Pérez, ahí que ha regateado a Sotres, pero que no ha podido casi sin ángulo adelantarnos. Y bueno, en una acción, en este caso, sin quererlo poner de excusa ni mucho menos, en una posible doble acción de una mano de un jugador del Torre la Vega y luego un saque de banda, desde mi parecer, a nuestro favor. Pues bueno, segundos después nos acaban metiendo el 0-1 justo antes del descanso. Evidentemente que luego la segunda parte hemos empezado bien, pero en dos, tres acciones con el Torre la Vega, creo que mucho más sereno, nos han penalizado al máximo con ese 0-3. Y cuando alguien podía pensar que el partido había acabado, pues bueno, nuevamente el equipo demuestra la pasta de la que está hecho. Hemos intentado ir a tumba abierta con todo. Nos hemos metido en partido de lleno con el 1-3 y sobre todo con el 2-3, quedando más de 10 minutos, con el descuento más de 15. Y bueno, hemos tenido situaciones, muchas de ellas por incertidumbre, para intentar conseguir mínimo ese empate. Hemos tenido la ocasión, sobre todo del penalti, que hubiera dejado abierto cinco minutos de máximo nerviosismo o de máxima ilusión para conseguir esa remontada, pese a estar con un jugador menos ya por la lesión de Fer, pero lo hubiéramos intentado por cómo se había dado el partido, pero ni con esas. Ya digo, en ese punto de drama, de miedo, pues nos da ese punto macabro de fallar un penalti en el descuento. Bueno, creo que de inicio, evidentemente que la toma de decisión de los jugadores, un poco de la propuesta, para este partido, pues bueno, está meditada ahí y la volvería a hacer. A partir de ahí, es cierto que luego, pues bueno, los diferentes contextos de partido que se han ido dando en un partido con tantas alternativas, es cierto que nos ha venido muy bien, sobre todo la entrada de Gonzalo, para aprovechar ese juego directo. Yo creo que llegando en una segunda línea, jugando incluso con esa línea de tres, bueno, son alternativas que tenemos, pero que también ha estado condicionado, pues ya digo, por cómo en este caso se ha desarrollado el partido, con las alternativas de resultado, pero bueno, por supuesto que asumo la máxima responsabilidad de la situación que nos está tocando vivir, asumo la máxima responsabilidad de este partido y de toda la temporada, y por lo tanto, pues bueno, pedir también perdón, por supuesto, a la afición, pedir perdón a los jugadores, porque, pues bueno, no nos está terminando de dar para engancharnos a esa pelea por la salvación, pese a que el lunes nos volveremos a levantar seguro. Hablamos antes de todas esas fases, ¿no?, de un partido, de lo macabro, incluso ya vas a hablar, no sé si por el tema de la entrada, esa última, que no sé en qué sentido y cómo está. Bueno, por las dos cuestiones, uno, porque después del esfuerzo para meternos en partido y estar cerca de conseguir, ya digo, mínimo el empate, pues bueno, fallas un penalti, en este caso, evidentemente, que le falla el que le tira, por supuesto, ni mucho menos señalar a Frodo, es más, ese lanzador había metido dos, yo soy el que decido quién lanza los penaltis y por lo tanto la responsabilidad nuevamente es mía, pero sí que es cierto, pues bueno, que también un poco en esa energía que se había generado a la épica, en el cual la grada estaba empujando, en el cual todo el mundo hemos empezado a creer que podía ser posible y que, repito, que creo que nos habría abierto una ventana con el 3-3, incluso a soñar con ganar, pues bueno, ese punto macabro de perder esa oportunidad y luego, lógicamente, que lo remata, pues bueno, minutos antes con la lesión de Fer, que vamos a ser cautos hasta que las pruebas médicas lo diagnostiquen, pero la pinta es muy mala, la sensación que tenía era de una posible fractura, veremos a ver si de tobillo, tibia, peroné, pero la sensación a la vista de los que han estado cerca de él no era muy halagüeña, pero bueno, vamos a intentar cruzar los dedos para que se queden lo mínimo posible. Yo en este caso me pilla muy lejos, ciertamente que conozco a Tobar, que es un jugador de aquí de la zona y pese al nerviosismo del partido no considero que haya ido con intención ni mucho menos de hacerle daño, sí que me parece en este caso que es una acción muy fuerte, como estamos viendo un poco por donde tiene pinta de ser el diagnóstico y lo que no es entendible es que no se pite la falta, que no se pite la falta, que no se saque la segunda tarjeta, en este caso a Tobar, que creo que ha hecho dos entradas, una a él y otra a Vítolo, muy fuerte, pero repito, sin mucho menos pensar una mala intención por su parte, le conozco y estoy convencido, como dices, que estará angustiado y que le pedirá perdón y bueno, son lances del juego que por desgracia, es esa parte también negativa que te deja a veces el deporte y por la cual ahora también estamos muy preocupados y que ojalá, ya digo, se quede en lo mínimo posible. El segundo gol de la gimnástica, después de impactar el balón en el palo hay varios jugadores de la gimnástica que van al rebate, los jugadores de la mía se quedan parados mirando a la línea y levantando la mano, ahí que es un poco lo que se ha reclamado y luego por otro lado, que no tengo mucho que ver, cómo está mentalmente el vestuario, porque digo que los atrasados al final la temellan. Sí, por un lado, tanto el primer gol como el segundo han tenido una característica en común, que ha sido una segunda acción tras una primera intervención, en este caso una de doble parada de Jara y en el segundo la acción de Larguero, entiendo que protestan fuera de juego, desde mi posición no lo puedo saber si ha sido o no, pero sí que es cierto que en dos acciones ahí, pues bueno, nos pilla un poco demasiado parados para esa segunda acción y al revés, Torre la Vega está ahí muy dinámico, muy viviendo esa acción y les permite conseguir esos dos goles. La otra pregunta, perdón, ¿no? A nivel... Ah, a nivel... Pues bueno, no os voy a engañar, el vestuario está muy tocado, yo el primero, no me voy a esconder, repito, por la expectativa que teníamos, por la importancia que tenía el partido y nuevamente ya digo, porque creo que el equipo con sus errores que cometemos, por supuesto, si no, no estaríamos en esta situación, creo que nuevamente se rehace, pelea, se mete en partido, está cerca, pero, repito, pues bueno, eso al final acaba haciendo daño a nivel interno, a nivel mental, a nivel de corazón y en este caso, pues bueno, los jugadores no son ajenos a esta situación y son los primeros que trabajan cada semana y por lo tanto, pues bueno, estaban bastante dolidos, trataremos, ya digo, desde el lunes de poder nuevamente volver a levantar su ánimo, han demostrado que tienen fuerza para ello y vamos a seguir insistiendo, sabiendo que evidentemente, pues bueno, nuestro margen cada vez es más pequeño. En ese aspecto, el discurso es el de intentar seguir creyendo y hasta que las matemáticas no digan lo contrario, que el equipo es de segunda red, pero son muchos palos ya, ¿no? Y el de hoy, sobre todo, quizás más duro, ¿no? Sí, tenemos que afrontar ese punto de realidad, las matemáticas no engañan y sobre todo eso, que no nos termina de llegar ese punto de rebote para poder impulsarnos, que creo que el equipo, nuevamente, honestamente lo pienso, creo que lleva mereciendo, pero que no llega y que por lo tanto, pues bueno, va haciendo mella, pese a la capacidad que nadie va a poner en duda de levantarse de este equipo para trabajar, de volver a intentarlo y, por supuesto, que hasta que las matemáticas nos sigan dando vida, estamos en la UCI, estamos muy delicaditos, pero que vamos a ir a Valladolid a por los tres puntos, lo tengo muy claro. A lo mejor es notar del día, es ver la grada. Esos son los puntos por los cuales, pues, te vas triste. Y como responsable pido perdón desde el corazón, porque estoy viendo en la grada del Juan Carlos Higuero como hacía muchos años que no se veía, porque veo que el equipo encima es un equipo que puede llegar a generar ese vínculo afición-equipo, como lo hemos visto en la Copa, como lo vivimos ya el año pasado con la temporada del ascenso y, en este caso, no estamos terminando de contactar a través de los resultados. Hoy creo que habría sido, pues ya digo, ese punto también de inflexión, de ver la grada así, conseguir una remontada épica, para volvernos a meter y no lo conseguimos. Y, por lo tanto, pues bueno, me apena personalmente por lo que implica y, repito, pues ojalá nos puedan seguir dando una oportunidad nueva dentro de 15 días, pero antes a ver si venimos con ese cambio de inercia de resultados, con una victoria en Valladolid y, entonces, si podamos plantear ese partido aquí en casa, pues bueno, haciéndoles un llamamiento una vez más para verlo casi como una final, pero, repito, el orden primero es Valladolid.